Hey chicos que tal, ha sido mucho tiempo desde la última vez que subí un vídeo de Picunicu espero que todos se encuentren bien, hoy vamos a empezar con la tercera parte de Picunicu y la próxima semana debería estar saliendo la cuarta parte, después de eso voy a ver si podemos hacer el siguiente vídeo de Picunicu en directo y editarlo para que sea el quinto, de igual manera el vídeo de Among Us de San Valentín creo que lo voy a dividir en dos partes porque en realidad ha sido mucho material y me está costando hacer un vídeo corto con tanto material así que vamos a ver si esta semana podemos sacar uno y ya la siguiente semana ponemos el otro mientras tanto, disfruten de Picunicu parte 3, vamos a empezar si no me recuerdo la última vez que jugué esto, la roca hay como una casa de una roca por ahí y como que destruye la puerta de la roca y la persona de la roca te pide que juegues la escondidas con él o algo así vamos a ver si podemos encontrar eso bueno, vamos abajo por aquí estoy viendo que hay monedas por acá ah ok, ya, ahora sí con re la casa del señor roca ah, ok, bueno, vamos a aprovechar antes de hacer esto y vamos a buscar esa otra moneda que está por acá si vieron bien aquí abajo debería haber una moneda ahora si vamos a ver ups no te metes con mi casa sin permiso y ahora has arruinado el té lo único que podrá salvar mi día sería que es buraja las escondidas conmigo intenta encontrarme ok vamos a hacer esto porque sé que él da una manzana y quiero ver que hay detrás de esa puerta que es para pasar al siguiente nivel esta roca no estaba aquí antes otra vez ok, vamos a uno esta roca no estaba aquí antes vamos a venir por acá vamos a subir a el molino como no arregla eso acá no 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 sube sube nada con esta nube para aquí subo acá subo acá camino y el árbol arriba a ver esta no acá aquí pero por aquí había no si era por ahí rayos ok ahí ahí la vieron ahí a la derecha hay una roca y ahí está eso ok vamos a ir a ponerle esta manzana allá abajo donde está el pozo todo ahora sí a ver a ver a ver la última vez no llegué así de lejos con esto así que veamos bueno vamos a ver qué es lo que hay acá adentro a ver objetivo principal explora el mundo como acaba hasta aquí si está te está haciendo muy difícil te puedo sacar de aquí pero ten cuidado si alguna vez vas a tener que empezar esto desde el principio quiero que te tenga transporte no suerte bueno al parecer la verdad no sé si te transportan a dónde o qué pero y si me acuerdo esa rana te va a salir siempre que hagas un minijuego de este tipo de supervivencia difícil no sé esa rana siempre te va a salir siempre que hagas un minijuego así que ya depende de ti ok yo lo voy a jugar porque quiero saber qué es lo que hay ahí pulsa C para pulsa C mientras estás en el aire para atrapar un gancho ok 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 cerca ok 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 déjame agarrar la moneda vamos eso esto esto que es se parece al robot nube una roca frágil y más monedas ok 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 yow that was so fun ok supongo que esto es para hacer esto y ok ok no literal desde el principio lo que quiero si vieron el botón ese pues no se mantienen presionadas a menos de que estés parado ahí todo el tiempo lo que quiero ver es ah bueno habían unas rocas ahí por ahí tiradas supongo que él actúa como punto de control no ok si muero ahora debería aparecer justo ahí ok ok vamos a usar esto lo vamos a mover para acá entonces esta pelota esta dichosa pelota la que vamos a usar usar para presionar ese botón de ella no rayos esto va a ser muy molesto ya lo puedo ver mamá me duele la muñeca la posición es muy incómoda para jugar más con teclado no no ay el escalero no se rinde fácilmente así que vamos a estar aquí hasta que esto termine de subir a tratar de patearles y mueveme eso y ahora por peso va a caer allá uy son dos rayos ok sí aquí hay otro vamos a ir por las monedas bien se abrió la puerta vamos a la otra plataforma para subir supongo que este botón rojo de acá está diseñado para eso ok ok cuántas monedas tenemos 37 ok no vale vamos a terminar esto ok sí ok ellos funcionan como punto de control se vuelve a meter parece que no wow no espérate listo listo ok ven esas patitas de ahí A mi parecer, parece que Tenemos que subir por ahí Así que Vamos a tratar de Saltar hasta hielo Esto va a tomar un tiempo ¿Cómo hago eso? Ah, ok Debería ser capaz de mover esto, ¿verdad? Eso Ok, ok Un poco más para... Ni siquiera toqué Wario Min Un poco para acá Y listo, subimos ¿Esto qué es? 43 horas Wow, ok Wow, máscara de bestia Ah, había visto en el trailer que... Ah, ok Es una máscara Bueno Para lo que sea que sirva la máscara Actually, quiero tratar a ver Qué pasa Si me pongo la máscara al frente de ellos Ok No pasó nada Qué raro Bueno Anyways Vámonos de aquí Pasamos por acá Cuando empieza el juego Normalmente este puente No sirve Porque hay pájaros en la línea del puente Y pues No, espérate Esto no es puente Del... Reenvía Ferrocarril Del... Del cosa ese Y no puedes cruzar Porque tienes que hacer primero Los espantapájaros Pero ya que ya lo hicimos A ver si podemos Con ayuda de esta roca Tener un poco más de altura Eso Bien Pero la última vez No lo pensé bien Y no supe Cómo tocar eso Sale aquí Hay una nube acá arriba Lo que significa Que probablemente Sea capaz de... Ok Vamos a esperar A que regrese Aquí vamos Ok I just fall for it Ok Vamos a seguir No veo la forma en la que pueda subir Así que No, wey Ok Que tal si No aparece Tenemos una señora cueva aquí Espérate Ok 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 Hay algo aquí Dos gusanos Lo asusto Ok Subimos acá Así Ya sé cómo agarrar la moneda Venimos por acá Vamos a subir de nuevo Acá Vamos a subir de nuevo Acá 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 ok, subimos aca, esta aqui asi, subimos aca, asi si te enrollas y continuas, como que te hace caminar mas rapido o algo por el estilo, no alcanzo a esta el nube pero para esta esta ah, me duele la muñeca wow ok, seguimos por aqui, ok esto esta cerrado ok, lo que vamos a hacer, esa bellota que esta ahi a la derecha, la vamos a agarrar y la vamos a usar para que sirva como un objeto para presionar botón aquel, aqui estoy viendo hay algo aqui, ok, mas monedas y ah, a tiempo la bellota esta de este lado vamos a pasarla aca ok ok esto ok, definitivamente estoy recogiendo mas dinero que la ultima vez y bueno chicos y chicas, llegamos al final de este video espero que les haya gustado y recuerden, como dije en mi ultimo video, a pesar de que estaba en ingles pues, ahora lo dire en español me converti en vendedor en la pagina GameFlip así que si ustedes juegan fortnite salvar al mundo y quieren apoyar al canal pues pasen por ahi tengo los mejores productos a las mejores ofertas disponibles en el juego eso es todo chicos nos vemos en la cuarta parte de pico unico adios chau 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 chau